No existe una historia de amistad tan singular y conmovedora como la que te voy a contar. Samir era un paralítico cristiano que también tenía enanismo y Mohamed era un musulmán ciego de nacimiento. Se sabe que ambos eran huérfanos y vivieron juntos desde que tenían uso de razón, abandonados en una miserable vivienda. Mientras el ciego no podía moverse por no ver el camino, el enano no se podía mover, simplemente no podía andar. Samir miraba por Mohamed y éste caminaba por Samir. Samir recorrían las laberínticas calles de Damasco a finales del siglo XIX. Sin la luz de los ojos de Samir, Mohamed no podría recorrer aquellas calles infestadas de gentes. Y de igual manera, sin los pies de Mohamed, Samir hubiera estado condenado a pasar su vida dentro de cuatro paredes. Su imagen fue capturada por el fotógrafo Tancrede Dumas en 1899. Se sabe que cuando Samir murió, Mohamed lloró durante siete días la pérdida de su otra mitad y sus ojos, hasta que finalmente murió por dolor.